Puedo comprender que si vas a esconder Es porque no quieres ver los dedos que apunté Como culpándote por no ser tan normal Por llevar ese disfraz de lágrimas negras Y en solo una mirada dices que lo sientes Y quieres escapar muy lejos Sin regresar jamás Quiero feliz Y de aquí Quiero escapar otra vez Y de aquí Quiero escapar otra vez Sin apartar, sin miedo, sin pensar en nada Sin esconderme atrás Y de aquí Como un castigo mil veces Quiero salir de mí Quiero escapar otra vez Y de aquí Si te debes estar con el sonido Yo no sé que como una culpa Tócame a ti sin miedo Quédate hasta que caiga el sol Dime qué pasó En qué momento me perdí Quisiera desaparecer Por un instante perder Ni aquí Ni aquí Ni aquí Sin ti Sin ti Oh Tienes solo una mirada Dices que lo sientes Y quieres escapar muy lejos Sin regresar jamás Quiero escapar otra vez Quiero escapar otra vez Sin apartar, sin miedo, sin pensar en nada Y de aquí Sin esconderme atrás Y de aquí Como un castigo mil veces Quiero escapar otra vez Quiero escapar otra vez Y no volvemos jamás Sin tener que estar como el sonido Yo no sé de qué como una culpa Tócame la piel sin miedo Queda hasta que caiga el sol Sin aparentar, sin miedo, sin pensar Y nadie más sin esconderme atrás Este es más como un castigo en mí Sin tener que estar como escondido Yo no sé de qué como una culpa Tócame la piel sin miedo Queda hasta que caiga el sol El sol El sol El sol El sol El sol Y no quítate, sin aparente, sin miedo Y no entiendo, si tienen que estar como escondido Y no BEAUTIFUL El sol No, 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 no No, 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 no No, 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 no Recuerdos de sueños que se apagaron con el sol Sin nadie y sin nada que me ilumine el corazón Solo quiero ver la noche pasar y así la oscuridad y arrancarme estimulando Solo quiero tu mirada que avanza en la luz del tiempo Déjame gritar, déjame matar Voy a comenzar, llegar hasta el final Déjame volar, no voy a llorar Quiero comenzar, ir hasta el final Y nada que nos pueda cruzar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Quiero escapar y despertar sin saber de tiempo Quiero respirar sin nunca regresar Y quiero vivir, quiero existir, sentir en silencio Ya no quiero hablar, solo quiero encontrar Un día de paz Quiero escapar y despertar Sin saber del tiempo Ya no quiero hablar Solo quiero encontrar Un día de paz Un día de paz Un día de paz No quiero estar en silencio No quiero estar en silencio Mírame, quien sabe a dónde llegaré Tómame, no hay suelo y a dónde caer Ven, llévame del dolor Que está oscuro y no oigo tu voz Solo quiero respirar Que la noche me va a matar Tómame, que el mundo se vino a mis pies Llévame, llévame del dolor Que está oscuro y no oigo tu voz Solo quiero respirar Que la noche me va a matar Dame un beso Algo que me haga sin regresar Y llorar en tus brazos al final Y aún hay tiempo para descartar Ven, llévame del dolor Ven, llévame del dolor Llévame, llévame, llévame Ven, llévame Puedo oír tu voz diciéndole adiós Destruyendo toda la ilusión Ya no quiero hablar, ni quiero pensar Ni siquiera puedo imaginar Que al fin te irás de mi lugar Si hay alguien más No puedo ni pensar Que ya nada queda Se fue nuestro amor Las calles desiertas Sin luz, sin sol Se fue el color de amarte Ya nada queda de nuestro amor Miro y ya no estás Nada que me hablar Ya la lluvia no queda más Puedo recordar En aquel lugar Cuando nos miramos al pasar Sin ti no hay más Solo el final Sin ti no hay más Solo quiero llorar Y es que Ya nada queda de nuestro amor 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 Ya nada que te hace fue nuestro amor Las calles desiertas y luz y sol se fue calor Amarte, ya nada queda de nuestro amor Puedo sentirte, puedo soñarte a ti Venerte, ser de ti Tus sesos me abrazan, tus manos cerca de mí No, 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 no Tal vez mañana sea solo un recuerdo Y tal vez mañana sea solo mi ayer Ya ves, yo sé El tiempo era escribiendo De luz, de fe Las calles del desierto Que entonces tiraron la piel Y ahora ves, yo otra vez Puedo entrar al ayer Los recuerdos no hagan mi fe Quiero hablar, quiero ver Quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volver a nacer Tal vez ayer no sea más que un recuerdo Y tal vez el ayer se borre de nuestra piel Tal vez, no sé El tiempo me dé el tiempo De hablar, de ver La luz y el sentimiento El sueño que aún puede no ser Y ahora ves, yo otra vez Puedo entrar al ayer No estoy cuento No hagan mi fe Quiero hablar, quiero ver Quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volver a nacer Yo volveré con ti Junto a ti yo volveré a nacer Yo volveré a nacer Yo volveré a nacer Los recuerdos no hagan mi fe Quiero hablar, quiero ver Quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volver a nacer Yo volveré a nacer Yo volveré a nacer ¡Suscríbete! Espero que guardes de mí algún recuerdo Yo por mi parte prefiero renunciar Te vas porque quiero que escapes de este infierno No puedo pactar con sangre nuestro final Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo ni vencer Después de los dos no habrá ninguna palabra Ya nada quiera, solo una lágrima Después de morir por ti necesitar Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor Y adivinar si será morir de amor Y seguir valorizado entre tus brazos No digas palabras que se las lleven tú No quieras jugar al fantasma que nunca se va Quiero que salga de nuevo el sol de invierno Tal vez debería dormir sin despertar Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos no habrá ninguna palabra Ya nada quiera, solo una lágrima Después de morir por ti necesitar Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor Y adivinar si será morir de amor Y seguir agonizando entre tus brazos Después de los dos no habrá ninguna palabra Ya nada quiera, solo una lágrima Después de morir por ti necesitar Ya nada quiera, ya nada nos queda Ya nada queda, ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que vivir de amor Y adivinar si será morir de amor Y seguir agonizando entre tus brazos Después de los dos no habrá ninguna palabra Ya nada quiera, solo una lágrima Después de morir por ti necesitar Después de los dos no habrá ninguna palabra Y adivinar si será morir de amor Y adivinar si será morir de amor Y adivinar si será morir de amor Y seguir agonizando entre tus brazos Puedo ser tu sol, imagínate Que puedo volar y todo puedo hacer Que seré tu luz y la brisa que ilumina Y hasta el final Puedo navegar, puedo recorrer Puedo despegar en un anochecer Quiero todo hacer y llevarte hasta la cima encima Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú Viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar Solo hay tiempo para amar Una vez y otra más Hasta que este sueño acabe Nena Yo sé Que mañana no estaré en la nada Y que esta estrella No nos dejará jamás Y sé Que de noche sacaré Mi espada Iremos juntos Hasta el más allá De noche saldrá Y al mundo a las estrellas Te abrazarán Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú Viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar Solo hay tiempo para amar Una vez y otra más Hasta que este sueño acabe Nena Puedo ser tu sol, imagínate Que puedo volar y todo puedo hacer Que seré tu luz Y la brisa que ilumina Nananay Hasta el final Puedo navegar Puedo recorrer Puedo desplegar En un anochecer Quiero todo hacer Y llevarte hasta la cima Encima Sin despertar ni bajar Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú Viajando en un cielo azul Sin dudar ni esperar Solo hay tiempo para amar Una vez y otra más Hasta que ese sueño acabe Nena Sin despertar Sin dudar Sin despertar Sin dudar Sin despertar Sin despertar ni bajar de esta estrella fugaz Que en su luz vuelas tú Viajando en un cielo azul Sin dudar Sin despertar Solo hay tiempo para amar Una vez y otra más Hasta que ese sueño acabe Sin despertar 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 pixels Sin despertar Sin despertar Sin despertar Tú, si te puedes entender, yo jamás te dejaré, aunque traten de alejarte de mí Tú, eres solo para mí, todo lo que tengo yo, y sin ti no seguiré el invierno Tú, si te puedes entender, yo jamás te dejaré, aunque traten de alejarte de mí Yo no te olvido, yo no te olvido ¿A dónde van los niños? ¿Qué quieres decirme? ¿En dónde jugarán después? ¿A qué te refieres? ¿A dónde van las lágrimas? No sé de qué hablas ¿A quién voy a culpar después? A mí no me mire Cuando el cielo se haya vuelto escarcha ¿A qué te refieres? Y ya no, no haya marcha atrás Cuando ya sea tarde y las luces se apaguen Cuando el día se vuelva noche y no se pueda volver atrás Y estaré contigo preguntando qué fue lo que hicimos Y si quedara una sola esperanza Quisiera que fuera de nuevo contigo Se quedan, quedando lejos Y no te detienen Se van, se van Y tú tal vez No quieres quedar Y conviertes en bombas de tiempo Cuando ya sea tarde y las luces se apaguen Cuando el día se vuelva noche y no se pueda volver atrás Yo estaré contigo preguntando qué fue lo que hicimos Y si quedara una sola esperanza Quisiera que fuera de nuevo contigo Y cuando ya sea tarde y las luces se apaguen Cuando el día se vuelva noche y no se pueda volver atrás A volver detrás Yo estaré contigo Preguntando a quién fue lo que sigo Y si quedara una sola esperanza Quisiera que fuera de nuevo contigo De una sola esperanza Quisiera que fuera de nuevo contigo De una sola esperanza Quisiera que fuera de nuevo contigo Quisiera que me cambió la vida Ya no sé ni lo que soy Tengo hasta la identidad perdida Siento espinas recorrer mi voz Alfileres en el corazón Por tu adiós Nada es igual Nadie me puede viajar entre mis pensamientos Me haces falta Por tu adiós Nada es igual La lluvia cae entre mis pensamientos Nada es igual Y tú ya no estás dentro de mi silencio Nada es igual 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 Y tú ya no estás igual